La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplez Y en un banco oscuro, mojado y mugriento él se acomodaba a su uniforme gris El viejo Matías duerme en cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve su despojo busca Estación de chapas de paso del rey Es cuco de niños y de no tan niños Figura triste cruzando el andén Porque nadie ha visto en sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra y vital cañón Y otras veces ponen sus ojos un niño Y acuden en sus brazos su bolso marrón Cuando llegan trenes repletos de obreros Se pone contento, brilla su mirada Corrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde el tren que pasó Y después se aleja murmurando cosas El viejo Matías Ogro del lugar 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 Agro del lugar Agro del lugar